Dani, Verdomás, bienvenido a Cambio de Rasante. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué andas haciendo? Bueno, trabajando ahora mismo y pues ahora en el último momento hemos conseguido cerrar algo para iniciar la temporada y trabajando a tope en ello que empiece la semana que viene. Bueno, ahora me cuentas esos planes de futuro, pero en todo caso tienes 27 años, cuatro temporadas en activo y dos copas de promoción en el bolsillo. Bueno, si es breve, dos veces bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí, hasta el día de hoy las cosas han salido súper bien, por no decir a pedir de boca, ¿no? Las cosas han salido como queríamos, creo que hemos hecho un buen trabajo, tanto nosotros como toda la gente que nos ha apoyado y todos los equipos con los que lo hemos hecho y esperemos poder seguir en esta línea. Corto, pero intenso, porque has vivido muchas cosas desde los 23 años y yo no sé si incluso a ti mismo te ha sorprendido tu capacidad de aprendizaje. Sí, por supuesto, la sorpresa ha sido para mí, para todos, hasta para la gente de la familia, para los conocidos más próximos, ¿no? Al final empezamos las carreras en el 2015 con una copa de promoción más bella, la copa Starbucks y, bueno, desde el primer momento conseguimos buenos tiempos y estar adelante, pero para nada se pensó nunca llegar a donde estaríamos. La evolución año a año ha sido muy grande, hemos ido progresando a pasos agigantados, creo, y, bueno, al final es como todo, ¿no? La suerte también ha estado muchas veces a nuestro favor y esperemos que siga así. Bueno, eso te sorprendía a ti, dices a los que están cerca de ti, pero bueno, lo que le sorprendía a todo el mundo es el papelón que hacías en el rally de Portugal, en el rally Dual Totamega. Sí, eso fue la máxima sorpresa, ¿no? La máxima ilusión de mi vida también. Creo que al final cuando empezamos veíamos a Iván, a toda esta gente corriendo en los R5, si era una cosa que pensabas que sería, ¿sabes?, imposible para ti llegar algún día a eso. Pues mira, finalmente, gracias a poder ganar la Rally Capibérica y la oportunidad de Peugeot y Citroën, pues conseguimos estar en la salida del Alto Tamega y absolutamente desconcertados de lo que pasaría en el primer tramo, ¿no? Era un rally que nos gustaba, creo que hicimos unos buenos reconocimientos, en los test nos sentimos bastante a gusto con el coche, pero luego lo del rally fue toda una sorpresa, ¿no? Fue una pena el pinchazo y quizás pues empañó un poco la actuación, pero bueno, creo que al final era un rally en el que nos tocaba conocer el coche, aprender, hacer kilómetros y demostrar que teníamos velocidad si podíamos en algún tramo. Lo que tenías que hacer era fundamentalmente disfrutar de ese premio, de ese Citroën R5, pero es que además de disfrutar, ponías incluso a los más experimentados en apuros, cuarta plaza por delante de Ricardo Teodosio, Pedro Meireles, de Joao Barros... Sí, la verdad que sí, ¿no? Son gente mítica de las carreras, ¿no? Que llevan un montón de años corriendo, prácticamente son todos campeones del campeonato portugués y fue una sorpresa, como te dije, ¿no? Para nada contados en el primer tramo, estar entre los primeros ya, y mucho menos conseguir hacer un scratch en la pobre stage cuando ellos jugaban el rally. Pero bueno, como decías, claro que nuestra misión era aprender y pasarnoslo bien, pero una vez metido en el tema, creo que íbamos cómodos con un margen y en el último tramo intentamos eso, dar un poco la nota, por decirlo de alguna manera, para felicitar el rally. Y no solo es scratch, sino que en ocasiones fuiste capaz incluso de ganar al jefe, a Pedro Fontes, yo no sé qué tal es en todo eso, ¿qué te dijo? Para Pedro tiene que ser un honor, ¿no? Que uno de los pilotos de su Copa, así recién llegado el primer día en un R5, consiga estar a su ritmo o por encima de unos tramos. Creo que eso demuestra que el nivel de la Copa es alto y que están haciendo bien las cosas. Con un premio tan corto, o sea, me refiero corto en el tiempo, bueno, pues indudablemente lo único que tenías en mente, me imagino, era demostrar. Pero además de demostrar lo rápido que eras, demostraste lo bien que aguantas la presión y sobre todo que eres capaz de superar ese miedo, ¿no? Que igual tienen muchos pilotos a siniestrar el coche. Y si lo tenías, no se te notó para nada. La verdad es que soy un tío, bueno, bastante con las ideas claras, ¿no? Con la cabeza bastante fría, que siempre intento plantearlo todo bien y si alguna situación sale mal, pues replantear automáticamente y buscar un objetivo como fue, ¿no? Iniciamos bien el rally, el pinchazo nos cortó un poco el rollo, digamos, y en ese momento respondeamos y nos dimos de cuenta que, bueno, aunque hubiésemos pinchado y estuviésemos muy atrás, el objetivo sería sin lo mismo, ¿no? Mejorar tramo a tramo e intentar conseguir un objetivo. ¿Ha dado sus frutos tu demostración con Sport & You y con Citroën? ¿Te han ofrecido algo? Sí, por supuesto, ¿no? Toda la gente que nos ha apoyado hasta el día de hoy, Star, Volta Rápida GT, Tugini, todo tipo de personas que han estado con nosotros, PTC, entre todos creo que esto les ha ilusionado y ha sido por lo que finalmente hemos conseguido estar en la Toyota este año de nuevo, así en extremis, una semana antes de la prueba. Creo que si no hubiese sido por Támega, posiblemente este año nos hubiese anunciado en casa. Volver a intentarlo luchar por la copa con un coche nuevo. Es cierto que vamos con una carrera de menos porque el otro día en Támega ya era puntual para la Toyota, pero bueno, vamos a intentarlo. Son cuatro carreras en las que se les cuenta un resultado y, bueno, nada es imposible, ¿no? Vamos a intentar ir a Videreiro, a hacer lo mejor que podamos y después, del día en adelante, según el resultado, miraremos qué hacer. Oye, Dani, muchos te ven ya, o bueno, se hacen ilusiones, sobre todo los gallegos, formando ahí el tándem perfecto, Pepe López, Dani Verdomás. No sé cómo lo ves tú. Yo lo vería maravilloso, ¿no? Eso sí que sería un sueño. Creo que al final eso ha sido un poco lo que nos ha determinado a correr la pelota otra vez, ¿no? El aliciente del premio de este año es muy satisfactorio. Al final es prácticamente media temporada o una temporada completa. Se verá según el proceso, pues correrá toda la temporada con un R5 con Citroën. Y creo que es un premio a tres carreras que tenemos por delante, pues que si sale bien nos puede dejar un muy buen sabor de boca. Bueno, no es fácil, ¿eh? Hay mucho nivel en los rivales. Pedro Antunes, Óscar Palomo que está despuntando un montón. 17 añitos. Ese sí que va a dar que hablar, en mi caso, ¿no? Sí. Ese sí que va a dar que hablar. Después está Álvaro Muñiz, mi mentor, ¿no? El tío que me lo ha enseñado todo hasta el día de hoy, que vamos a pelear profesor-alumno ahora, a ver qué pasa. Y veremos... Hay un montón de pilotos portugueses que al final ya sabes, ¿no? Dependiendo del rally, de una persona o otra, lo que te he dicho antes. Vamos a ir rally a rally, intentando seguir la línea que vamos, corriendo con cabeza e intentar llevarnos el máximo número de puntos allí para tener opciones a seguir en la próxima carrera. Un par de semanas entrevistábamos en CD RAS a Pepe López y habló de ti. Es ahora cuando tienes que no desaprovechar ninguna oportunidad y lo he estado analizando muchas veces. Es cuando más te justificas, ¿no? Cuando todavía no has demostrado nada y tal y tienes que ganar como sea y no ganas por lo que sea. Entonces, es un periodo en tu carrera deportiva muy difícil, muy tenso, en el que tienes que estar muy preparado, tienes que tener la cabeza muy fría, tener buenos consejeros y donde menos oportunidades tienes, ¿no? Entonces, nada, mandarle mucho ánimo, que lo aproveche y que creo que está en el mejor equipo y con el mejor coche. Así que, a tope con ello. Pues la verdad que nada, agradezco mucho sus palabras y que un tío como él confía un poco en ti, ¿no? Y te apoye, creo que es todo un halago. Creo que él ha demostrado que tiene un ritmo, si no superior, para estar al primer nivel en todo momento. Y sí que es cierto que su trayectoria ha sido un poco como la mía, ¿no? Empezó en las pequeñas promociones, sobre todo en la Peugeot en Francia, que fue donde realmente despuntó y todo lo que ha conseguido. Pero que llevamos una línea parecida y esperemos poder llegar a donde ha llegado Pepe, por supuesto. ¿Es Pepe el piloto del momento? ¿Lo es Hollande? ¿Lo es cohete? ¿Qué opinas de este trío de reyes? Yo creo que es un poco difícil escoger ahí, ¿no? Creo que los tres, sumado a Efraín y a más pilotos que nos olvidamos ahora mismo, son tíos de un grandísimo nivel, con un talento altísimo y en los que los resultados, al final, dependen un poco de la suerte, ¿no? Mira, por ejemplo, Barça, si el europeo ha tenido mala suerte y siendo un piloto de gran nivel, Efraín lo está haciendo bien y creo que todos están a un alto nivel y no te sé decir quién es mejor. Creo que hacen una muy buena representación de España, tanto cuando corren aquí como a nivel europeo. Yo creo que eso es lo que importa, ¿no? Intentar sacar una buena cántara de pilotos que represente a nuestro país. Ellos, bueno, tienen muchas cosas en común, pero sobre todo una que decías tú antes, que se han ido a correr fuera. Pero también muchos de ellos, por ejemplo Pepe, Cohete, se han visto obligados a volver porque se han ido, no han tenido más remedio que plegar alas y regresar de nuevo a España. Es complicado. Es muy difícil. Al final, mira, conseguir un presupuesto ya para correr en España en un coche de primer nivel de un R5 es una cosa muy, muy, muy complicada. Y cuando vas afuera, empiezas a multiplicar por dos o por tres los gastos por carrera y llega un punto que, aunque te plantees una temporada como el nivel de costos es tan alto, yo creo que cuando deja de haber opciones, la manera más inteligente de hacerlo es volverse a casa e intentarlo otro año, otro campeonato o de otra manera. Creo que al final ninguno de los que corremos somos ricos y tenemos muchas facilidades para correr, ¿no? Salvo los patrocinadores y la gente que nos ayuda, que creen nosotros y que nos da la oportunidad. Y creo que también, pues, por respecto a ellos, ¿no? Creo que en un momento cuando las cosas van bien o van mal, creo que no está bien, pues, tirar el dinero y la mejor manera de replantearse lo que ha salido mal o empezar un nuevo año es volver a casa. ¿Tú te planteas salir, aventurarte, como hicieron ellos, más en serio? A un largo plazo me gustaría, ¿no? Por supuesto que es todo un sueño correr un RC o un Mundial, como están haciendo algunos de ellos, pero es algo que te estoy hablando muy a largo plazo, ¿no? Ahora mismo el objetivo es conseguir un volante, un R5, una copa complicadísima como la que veo yo, que va a ser una cosa muy, muy, muy complicada y vamos a centrarnos a tope en esto y viendo cómo salen las cosas decidiremos. Hablamos de otra copa ahora. Jorge Cajiao te ganó la partida en el volante FGA, la única copa que por el momento se te ha resistido, también hay que decirlo. ¿Hubieras preferido ganar esa copa y no la Peugeot por el premio que supone? No, por supuesto que no. Sin duda creo que la Peugeot es otro nivel de copa, ¿no? Al final el premio de eso nos suponía correr en Galicia, así que hacía ilusión, porque al final nunca nos habíamos subido en un coche 4x4 y subirse en el Clio y correr aquí en Galicia era un buen eliciente también, pero sin duda el premio de la Peugeot creo que está a otro nivel y para mí es más ilusionante, por lo menos. Este año salías en Coruña, bueno, ya me has contado que has cambiado planes, pero este año salías en Coruña con el subnodo de la copa y ya no te volvimos a ver más. Empezamos con el planteamiento de la Suzuki, de la mano de TRS, porque estaba el coche disponible y al final se ocupó y decidimos buscar otro copa como una marca y hasta le dimos vueltas a correr a Clio, como está corriendo Jorge Cajeado ahora mismo. El objetivo principal era conseguir la Peugeot otra vez, pero al final el presupuesto era más elevado al inicio de la temporada, ahora con esto de COVID, excelentes carreras, lo hemos conseguido encajar a coste de otra categoría, ¿sabes? Para intentar destinar ese dinero a estas tres carreras creo que le podemos sacar más partidos. Y además de en las carreras de la copa, ¿te veremos en alguna más? No podemos decir todavía, ni sabemos. Vamos a ir a Virreiro, a tope, con lo que tengamos y lo que podamos, ver lo que pasa y ahí en adelante si es necesario hacer algo más o si podemos lo haremos, por supuesto. Bueno, pues ojalá la próxima entrevista que te haga sea de nuevo como campeón. Ojalá, ojalá. Dani Bernouac, muchísimas gracias por compartir con CDRAS estos minutos de motor, también de sinceridad y esperamos verte pronto en las carreras y ojalá, pues igual dentro de un año o de una temporada o de dos, sea dentro de una gran estructura. Ojalá, esperemos que las cosas salgan bien y estamos en contacto, ¿vale? Gracias.